¿Estás cansado de las mismas lecciones y clases de inglés? ¿Estás frustrado con las clases que tienen 40 o más estudiantes? ¿Casi nunca tienes la oportunidad de practicar o hablar inglés? Entonces, lo que quieres es el nuevo e innovador curso de inglés Hola, me llamo Laura Peña y estudio inglés con inglés digital en la institución universitaria Pascual Bravo Hola, me llamo Alexis Arredondo y estudio inglés con inglés digital en la institución universitaria Pascual Bravo Hola, me llamo Gabriel Mejía y estudio inglés con inglés digital en la institución universitaria Pascual Bravo Hay un montón de razones para estudiar inglés a través del curso de inglés digital Por ejemplo, no hay notas. Eso es correcto, no hay notas. Todo su esfuerzo está dirigido a aprender inglés, no a obtener calificaciones. Es súper, es la primera clase que he tenido en mi vida. En la que no tengo que preocuparme por las calificaciones ni por si lograba el 3 para ganar el curso. No hay exámenes. En inglés digital nunca tengo que preocuparme por estudiar y memorizar cosas para un examen que olvidaré al día siguiente. Todo el enfoque está en desarrollar mi capacidad de inglés. No en tomar exámenes y obtener calificaciones. Todos los recursos de estudio están en la plataforma institucional. Tengo acceso las 24 horas del día, los 7 días a la semana a la plataforma, lo que me permite poder estudiar cuando lo desee. No tengo que esperar a la clase o mi profesor para estudiar inglés. Puedo estudiar en mi propio tiempo y a mi propio ritmo. Tu propio tutor personal. Nuestros profesores están disponibles desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche todos los días de la semana. Los maestros están disponibles para las lecciones personales, ayuda, práctica y para hablar conmigo en cualquier momento que yo quiera. Siempre me ayudan y realmente me han ayudado a progresar con mi capacidad para hablar inglés. Tengo un tutor privado y es genial. Así que inscríbete en Digital English para que hagas parte de la mejor clase de inglés que jamás hayas tenido. Aprendí más inglés que cualquier otro lugar en mi vida. Esta es y por mucho la mejor manera de estudiar inglés. Estudio cuando quiero, tengo un tutor privado y no tengo que preocuparme por los parciales ni los finales. Es fácil y realmente me permite aprender inglés rápidamente.